Con la asistencia de muchos de los campeones y ex campeones que ha tenido este organismo a lo largo de su historia, como Larry Holmes, y presentando las seis generaciones que ha tenido a lo largo también de esta misma historia, el centro del WBC, este martes, el Consejo Mundial de Boxeo presentó el cinturón Esmeralda, compuesto de 3.017 piedras preciosas de este material, que tendrá dueño tras el choque entre Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacman Paqueo a efectuarse en mayo próximo en Las Vegas, Nevada. Al respecto de las características de este cetro, habla Mauricio Sulaiman, presidente del CMV. Es un cinturón que se hizo dos veces, se practicó en uno para ir detuallando cómo se iba a poner cada una de las esmeraldas, es una pieza hecha a mano por 20 artesanos mexicanos, 20 artistas, ellos llevan gran orgullo y dicen que lleva el alma de México en esta pieza. Es un cinturón que lleva, se utilizaron más de 3.000 esmeraldas para hacerlo y fue un proceso de más de un mes para lograr tener esta pieza final y siento que más que las expectativas se superaron, es algo que Floyd Mayweather o Manny Pacquiao, sea quien gane, lo va a conservar con muchísimo orgullo. En este contexto y sobre las declaraciones del Money, quien afirmó que él es el mejor peleador de la historia, incluso superior a Mohamed Ali, Sulaiman Saldívar respondió. Ahí cada quien puede opinar quién es su favorito. El cetro Esmeralda será trasladado en los siguientes días a Las Vegas, Nevada, por un contingente de la Policía Federal, fuertemente armado, contratado exprofeso por el WBC. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.